Música Música Muy buenas en un nuevo video de 3DS Esta vez vamos a continuar con regular show Y creo que hoy toca Jefe final En este episodio Vamos a ver si es verdad o no O sea Vamos a ver el boss Para que me tengo que enfrentar A ver si sé como se le mata o algo Porque nunca sé como se le mata Un hincho aquí Vale, me puedo poner así Vale Yo por lo menos sé Que me puedo enfrentar a él Jeje Es chungo esto de controlar Pero no imposible Este creo que es el más fácil De vencer Porque encima No cambia de estrategia Mierda Mierda Lo suyo sería dispararle Juega 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 Ay, coño Mierda Mierda Vente para acá Ah, pero si tiembla igual ¿No? O no es que no la hago nada Juega 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 Le voy a poner la bala yo Coño Dios Muere 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 No sé si le estoy haciendo daño O que le estoy haciendo Pero vamos Muere ya Bastardo Yo creo que no le estoy haciendo Una mierda Pulsa start Yo creo que no le estoy haciendo nada Me da a mi que hay que saltarle encima La cabeza No sé por qué me da a mi Voy a probar a ver Si le puedo saltar encima de la cabeza O algo Porque vamos Esto es Esto no le sirve para Hay que saltar encima de la cabeza Es fácil Vamos, cae Joder Ya me estoy mosqueando Vamos, cae Si es fácil Solamente tienes que hacer eso No es tan difícil Cae Vamos, salta otra vez Cae Hasta que se pondrá en rojo Me cago en 10 Casi me da Le he dado Joder Tío Me sudan hasta las manos ya Vamos, salta No sé por qué antes le he dado Y no, salta Joder, tío Por eso no juego mucho a este juego Porque me pone de los nervios Toma, hijo puta Toma, hijo puta Disparame Ahí va Yo qué sé que le pasa al muñeco, tío Le toco y no hace nada Calma Cálmate Que lo puedes hacer bien Toma, toma 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 Venga, a ver Salta Ahora Toma Es que hay que dar en el cabezoto En el cabezoto Toma Disparame Torete Toma Ya está en rojo Ya está en rojo Chicos Toma Por fin Hostia ¿Qué es esto? Joder, chaval Esto es más difícil de controlar Joder, chaval La cabeza andante está No, me matará Me matará Porque lo digo yo Joder Calma, calma, calma Hacer el símbolo del círculo Es bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Otra vez? Vete a la mierda, tío ¿Esto qué es? Me cago en todo ¿Será posible? ¿Cuántas veces hay que matar al pavo este? Vamos ¿A dónde, hijo? Parecía sencillo Yo creo que es el jefe final No me jodas Me sudan hasta las manos Me sudan hasta las manos Hasta las manos me sudan Me sube el alma El alma me sube Dios, muere Es más feo que Joder, no basta con matar a uno Ni a dos Sino que hay que matar encima a tres Pues Toma Te cago en todo Que solo capullo Me cago en todo Pero si le salta encima, tío ¿Puedo explicarle a alguien Que en la internet Este juego es un normal? No voy a hablar Porque como hable Me mata Venga Otro toque más Si a la que tenemos Criando malvas Ahí está ¡Ah! Dios Que encima no viene No viene recto, el cabrón Joder Este es fácil El difícil es el que viene luego Que no sé Lo que hay que hacer Joder Este es el difícil Joder, tío Es que no me da ni tiempo No me da ni tiempo Macho, de razonar Tira el puñetazo ese Y ya está Ocho minutos, tío No me jodas De vídeo Se me va a conformar Con morir aquí Voy a tirar mierdas Soy un ardillo Soy un melón Soy el que te voy a matar Venga, disparame Vamos Hijo puta Cabezón Dios Que le revinto Joder Me ha dejado tiempo Ni respirar Uff Y porque voy un poquito Más rápido que él Pero vamos Que tampoco Que se esmere mucho Es que encima No se para No viene línea recta Ya le tenemos Lo voy a intentar Vamos Atácame Vamos Hijo puta Vamos Ven aquí Ah, qué pena Tío Así que no sabía Por dónde ir Ya Este es jodido Jodido Tío No me jodas Si no lo mató Ahora Paro el vídeo Lo hago tranquilamente Y cuando tenga vencido Pues lo vais a ver Porque no sé Ni cuánto voy a tardar Acaso es Este enemigo Pues el jefe final Pues el jefe final Que no creo Que lo sea Madre mía Tengo que dejarle alejado Cuando se transforme Porque si no Me pilla un puñetazo De esos que hace él Chaval Joder Uy Que me coge Luego no me puedo transformar Lanzame los puñetazos Si señor Menos mal Que le he vencido Madre mía ¿Qué es eso? ¿Otra vez? ¿Pero esto qué es? No 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 Hijo puta No 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 Yo creo que este es el jefe final No me jodas No 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 puedo subir Huye No Hay que Traerle A las tinieblas Vamos a correr Muérete ya Hijo ¿Otra vez? ¿Pero esto qué es tío? Corre 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 ¿Qué me va a matar? Me cago en la puta madre Que me parió Flota Flota ya Deja a tirar mierdas Cabrón Dios Muérete 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 ya tío Muérete ya Me cago con la ¿Quieres acabar con la vida? Me cago en tu puta vida ¿Qué me cago en tu puta vida? Me cago en tu puta vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Igual que todos ¡Joder! Me va a matar, me va a matar Me cago en todo, ya no juego más Te lo juro, dan por culo Como empiezo a traer de nuevo y no juego No mal que me ha dejado aquí Mierda Joder, no he podido Yo creo que este es el jefe final, no me jodáis No, la otra vuelta La otra vuelta, tío Que me come, que me come Yo no sé por dónde tirar La otra vuelta Mierda, otra vez este Muere, 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 muere Es malo ¡Muere! 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 Puto abrazo de mierda Ah, vale, que no explotan Buah, me dan si explotan, me cago en la puta Tengo las manos que no las siento ya Aléjate, aléjate de mi infierno, capullón Hijo puta Te lo juro, quien se pase este juego Madre mía, quien se pase este juego es un cielo Porque yo me estoy volviendo loco ya Muérete ya Bastardo Es que encima se controla como el culo Como el puto culo se controla esto Vamos despacio, el bicho este ¡Muere! 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 ¡Mu ¡Muere ya! ¡Bastardo cabezón! ¡Aaah! ¡Date la vuelta! ¡No! Es que no le pillo. ¡Muere ya, macho! Esto es lo más difícil. Es que no se contentan solo con... con que te manden el de aquí. ¡Me cago en hielo! ¡La mano de los huevos! ¡Vamos, vamos! ¡Déjale, déjale! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Que te revienta! ¡Madre mía! ¡Ya no se contenta con eso! Si encima, encima, le toca a los narices el salto Fujimori este. Si tú es en este, pues no está mal. ¡Me cago en tu vida! ¡Vamos, un salto Fujimori! ¡Joder! ¡Me asulta ya aquí Fujimori! ¡Rompepollas! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Muérete! ¡Hijo mío, muérete ya! ya un normal joder aquí vemos cómo se cabrean aquí en el motor de cae me enseñaron para allá en este no acaba señor en para el camino otro camino que demandan a este madre mía chaval que jefe no sé si al final o qué pero como no sea no me no no sé lo que me va a esperar madre mía la casa está hecha polvo me pasa el juego sí señor pues nada hasta aquí ha llegado el juego no son muchos niveles pero madre mía el nivel de dificultad que tiene esto así que nada dejamos ya esta serie de regular show y ya subiré otro juego nuevo a mi canal no se haya gustado comprad el juego y se lo pasáis igual que yo disfrutando esto es el rabo ya de tanto jeficito un saludo y hasta luego compartir el vídeo dale like favoritos y como siempre os digo no os perdáis ningún vídeo de mis canal hasta luego no sé si se va a desbloquear algo hay que darle turbo aquí a esto así voy a dejar no voy a cortar todavía así nos dan algo aquí a tu hostia los estos los créditos me ha costado horrores pasarme este juego son pocos niveles pero madre mía este jefe final de la hostia he sufrido bastante hombre pocos niveles ya que trabaja más que hacienda gracias por jugar grabando y ahora qué no me salen las monitas no hemos desbloqueado nada o qué a ver start continúa pues no no hemos desbloqueado nada pues nada si os ha gustado este gameplay dale like y favoritos y hasta un nuevo vídeo hasta luego